En el día de ayer llevamos adelante una acción que veníamos trabajando. La semana anterior nos habíamos reunido con los secretarios de turismo de Mar Chiquita y Villa Gesell y empezamos a diseñar acciones en conjunto, entendiendo que nuestra característica es la estacionalidad y tenemos que trabajar en forma mancomunada para posicionarnos diferente con respecto a la oferta de la temporada media y baja. Y entonces empezaron a surgir acciones que dan forma a un trabajo en conjunto. Si bien nuestra cercanía al núcleo mesor mayor, que es capital federal, es evidente, en los últimos años ha evidenciado un cambio importante de demanda, hemos recibido mucha demanda de las provincias de nuestro país. Eso lo sabemos a través del relevamiento de datos estadísticos que tenemos, con lo cual no es solo ya la cercanía acaba, sino recibimos gente de Córdoba, de Rosario, de Mendoza. Por eso se planean hacer giras presentando nuestra oferta en esos nichos de demanda que nosotros llamamos a los cuales estamos apuntando. Nuestra realidad es igual o parecida a la realidad de todos los destinos turísticos del Frente Costero. Entonces lo que estamos trabajando es aunar fuerzas para, por ejemplo, poder generar políticas de ir en conjunto a visitar estas provincias que te mencioné recién, y de la mano no solo de recibir turistas que viven fuera de la región, sino dinamizar el turismo interno, que los vecinos del Partido de la Costa puedan conocer y enterarse de la oferta de Gésel y Mar Chiquita. Bueno, una de las acciones fue ayer la presentación de la oferta de Gésel, que nosotros estamos ahora planeando una fecha en común para poder hacer la oferta nuestra del Partido de la Costa, hacer la misma presentación pero en Gésel, porque estamos tratando de pensar en una agenda en conjunto de actividades, de combinación de actividades. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fiestas regionales, nacionales o provinciales o locales en el Partido de la Costa, y ahí Gésel, por ejemplo, tiene una oferta importante de fiestas, combinar las fechas para que no se pisen las actividades y para que todos los vecinos, tanto de Gésel o de la Costa, estén en conocimiento y puedan también trabajar en dinamizar un turismo regional. Yo creo que la de ayer fue un éxito, la realizamos en el Ente de Desarrollo Turístico del Partido de la Costa, donde trabajamos activamente con el sector privado de nuestro partido. Los prestadores estaban muy contentos con la posibilidad que se les ofreció, porque empezaron a conocer la realidad de destinos vecinos, permitimos nosotros mostrarles nuestra realidad, y fuera de la presentación de la oferta de Gésel se terminó o concluyó la reunión como una reunión de trabajo, donde al intercambiar realidades podemos detectar acciones que vamos a llevar adelante en conjunto. En primera acción, por ejemplo, pensar en una agenda de eventos regionales, que a esa agenda de eventos le vamos a dar difusión desde los medios de comunicación nuestro como de los otros destinos. O sea, la costa va a aparecer como oferta dentro de, en este momento, la oferta de Gésel y viceversa. Así que consideramos que fue una reunión muy productiva, fue la primera de muchas. La idea es sumar el resto de los municipios vecinos, Madariaga, Pinamar, La Valle, y empezar a trabajar de manera regional la oferta de toda esta zona. Somos Radio Noticias.